¿Qué frío se hizo este invierno? ¿Qué largo y triste? ¿Qué pasó cuando terminó el verano? ¿Qué pasó que la vida me aplastó? No entendí que la vida te llevó. No entendí por qué todo fue así. ¿Será que la vida pasa y yo no la supe ver en mí? ¿Será que siempre fue buena y hoy veo la realidad? ¿Cómo te extraño mi papá? Hoy, como ayer te llamé, te invité a mi patio. Y esperé a mi puerta hasta que desperté. Me di cuenta de tu ausencia y lloré, y lloré. ¿Cómo te extraño mi papá?